Vaya tema el de la noche, Josefa Castillo, diputada del PRM, inicia este análisis. Adelante, diputada. Buenas noches, buenas noches, amigas y amigos. Realmente a uno le resulta un poco chocante la doble moral con la que muchas veces actuamos los dominicanos y dominicanas al hacer valoraciones y emitir juicios de valor de lo que es la soberanía nacional. Quienes realmente atentan contra la soberanía nacional es quienes han tenido el tráfico de personas a través de la frontera y aquellos que sean ellos ricos en estas malas prácticas. Sin embargo, hay una visualización de que la cultura haitiana podría ser una amenaza, según las personas que lo plantean, para la soberanía nacional y que pongan bustos de Duarte, de todos nuestros padres de la patria y simbolismo como nuestra bandera y demás. No es que esté mal, pero asumiendo esto como una predisposición a que se está atentando contra la soberanía nacional, a mí me parece que es una exageración, porque no es lo cultural lo que es amenaza. Es más bien el manejo que le hemos dado a la frontera y las personas desaprensivas que se prestan para todo eso y que el país no ha actuado con la interesa y con todas las medidas de lugar para poder evitar este tipo de cosas. Los dominicanos y dominicanas rechazan en algunos sentidos lo que es la cultura haitiana, pero compran el vudú y compran la brujería y compran ese tipo de prácticas y eso entonces los hace mantenerse como un valor agregado a lo que es la parte cultural en la República Dominicana. Y está el baile, por otra parte, sobre todo en los bateyes, el baile del gagá, que también ha sido parte de lo que ha influenciado nuestra cultura. O sea, ha habido un sincretismo cultural inevitable, precisamente por la gran cercanía que tienen ambos pueblos. Buenas noches. A mí me parece muy bien que el Ejército esté promoviendo los valores culturales dominicanos a través de poner bustos de nuestro Padre de la Patria, de promover la bandera como el emblema que nos identifica a todos como nación, y de promover y hacer actividades, promover nuestra música dominicana y demás. Pero eso no es suficiente para dominicanizar la frontera. A mí me parece que el Ministerio de Defensa tiene un programa hermosísimo como es el de promover la productividad agrícola en las fronteras. A mí me tocó viajar invitado por quien era el Ministro entonces de Defensa, Sigfrido Pared Pérez. Y yo pude ver cómo se estaba promoviendo en la frontera actividades productivas como la de viveros, la siembra de frutales. Se estaba promoviendo también la crianza de animales, de gallinas, de gallos, de chivos. Y entonces en aquel lugar se le estaban construyendo viviendas a las personas que querían permanecer en este lugar. A mí me parece que si la preocupación es que en estos pueblos fronterizos del lado dominicano prácticamente hasta la lengua se ha estado perdiendo para dar paso al creol, a mí me parece que lo mejor es apoyar el desarrollo productivo de estas comunidades fronterizas y no pensar que con sólo promover símbolos y establecer plazas culturales se va a evitar que para este lado estén cruzando nacionales haitianos que de alguna forma están promoviendo, porque ellos vienen con su cultura. Pero a lo que hay que tenerle miedo es a la falta de producción porque a eso es lo que le huye la gente, a las necesidades, al hambre y a la miseria. Buenas noches. ¿Cómo no sentir orgullo, cómo no sentir júbilo de que los valores patrios sean apuntalados en cada rincón de la República Dominicana de que nuestros símbolos se empiecen a fomentar en las áreas más sensibles de nuestra dominicanidad, en las áreas más vulnerables, léase en la frontera, por las razones que todos conocemos y conocemos muy bien? Ahora, el elemento que siento que es fundamental para ponderar aquí que va más allá y por encima de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República en su artículo 252 a las Fuerzas Armadas, no importa si las mismas están contenidas de manera expresa o es una interpretación laxa, favorable, amplia, dilatada de las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas. Lo que sí es preocupante es que esas acciones provengan directamente del Ministerio de Defensa. Y digo esto porque el numeral 3 de la carta sustantiva que nos rige es muy explícito a la hora de establecer que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en ningún caso tendrán facultad deliberativa, razón por la cual sus funciones siempre deben estar enmarcadas en cumplir lo que el Poder Civil ordene. Si las mismas provienen del Poder Ejecutivo, yo las aplaudo, subrayo nuevamente, sin importar si están dentro de las atribuciones, si no, deberá revisarse de manera clara el porqué de estas acciones, no importa que las mismas estén revestidas de toda la buena voluntad y el patriotismo que pudiéramos pensar. Muy buenas noches, amigos y amigas. Yo veo como bueno y válido que la policía, y sobre todo el cuerpo que tiene que ver con la frontera, el Ejército Nacional, pues se preocupe con el tema de lo que está ocurriendo en la frontera dominico-haitiana. Pero su preocupación no debe de ser enfocada en construir bustos, ni en preocuparse por la transculturación, que es normal cuando dos países hacen frontera, que esos países tienen pueblos en esas fronteras, cuya cultura va de un lado a otro, así como aquí hay muchos dominicanos que hablan creol en la frontera, pues en Haití hay dominicanos que hablan español. Así como aquí se habla de que se está escuchando música haitiana, cuando usted va a Haití se da cuenta que se oye mucha bachata, que es música dominicana. Y eso pasa en el mundo, sobre todo en un mundo globalizado, donde está hoy en día la geopolítica universal. Entonces, lo que a mí me debe llamar, lo que a usted le debe llamar la atención es precisamente que el enfoque que se hace no es al adecuado. Una plaza con el busto de Duarte y con la bandera dominicana debe ser siempre un motivo para nosotros levantar nuestra dominicanidad. Pero con eso no se va a contrarrestar. El mal manejo de las fronteras que tienen las autoridades dominicanas, porque vamos a estar claros, los haitianos pasan ilegales porque esas autoridades que tienen que mantener la custodia de nuestra frontera entran en ese negocio y a través de dádiva permiten el tráfico ilícito de nacionales haitianos a la República Dominicana. Entonces, yo creo que lo que debe hacer el Ejército Nacional, sobre todo el Cefrón, es procurar que el cuerpo que tenga de servicio sea todos los días más comprometido con la soberanía y no con los bolsillos ni el bienestar particular de quienes ejercen esas funciones. Entonces, reitero, el busto está muy bien y la bandera, porque qué bueno levantar la bandera. Me gusta ir a México, que se utilizan donde quiera banderas grandes mexicanas, porque hablan de la nacionalidad y el amor a la patria. Qué bueno que los dominicanos, que somos tan poco amantes a nuestra patria, tengamos funcionarios que piensan en ello. Muy bien. Pero reitero, la función de las Fuerzas Armadas es custodiar la frontera. Y en esa custodia están las grandes debilidades que permiten que miles de niños haitianos estén pidiendo los semáforos, que permiten el tráfico ilícito de haitianos y que permiten que dominicanos se beneficien económicamente de ello con contubernio, con esas autoridades militares que están en las fronteras. Bueno, ahí están las intervenciones. Es un tema interesante. Vamos a comerciales al regreso, debatimos sobre esto. Ya venimos.